Después de haber revisado la primera, vamos a echarle un vistazo a Destino Final 2, que es una continuación que, además de respetar la temática del original, también homenajea su continuidad, que es algo que perdieron las pelis posteriores. Esta es la única entrega en la que uno de los protagonistas del capítulo anterior se une al elenco principal. También vuelve a salir Tony Toff, pero ese no le cuento porque más que un personaje es una entidad que viene a prevenir al resto de personajes. Y tengo muchas ganas de volver a verla por el gore, por ver los efectos prácticos que recuerdo que son muy entretenidos e interesantes. Hace mucho que no la veo y tengo la sospecha de que me va a decepcionar a nivel de guión y de diálogos. Bueno, la primera me ha decepcionado a nivel puramente de diálogos. Pero así como la primera me parece entretenida y punto, y me parece que tiene una premisa interesante, tanto que hicieron una franquicia a partir de ella, aparte de eso me parece una peli bastante normalita. Y no obstante, como visteis, recordaba perfectamente a los personajes antes de volver a verla. No porque fueran especialmente interesantes, sino porque eran arquetipos. Sin embargo, de esta no me acuerdo nada de los personajes, más que a Leil Arter, que es la que vuelve. Me acuerdo de que uno de los protas es un policía, y me acuerdo que hay una madre con su hijo, pero del resto de personajes solamente me acuerdo de sus muertes. Por no acordarme, no me acuerdo ni de qué raza son. Recuerdo que es una peli muy cruel. Creo que esta es la única donde se muere un niño. Bueno, en la primera, en el avión del principio, había un plano de un bebé, así que supongo que en la primera se cargaron a un bebé en el accidente del principio, aunque no se ve. Pero en esta es la única en la que vemos sufrir a un niño, en plan que la muerte parece que le va a ahogar en el dentista, que es probablemente uno de los mayores terrores que yo puedo tener. Odio el dentista. Pero sobrevive esa parte y cuando sale de la consulta, va un enorme cristal que se cae desde una grúa y aplasta. Es muy cruel. Y delante de la madre, así que es muy cruel y muy brutal. Y a la madre ni siquiera la dejan en paz, sino que varias escenas más tarde también se la cargan de una manera horrorosa, que es cortarle la cabeza con un ascensor, igualito que en la primera de Resident Evil. También me gusta porque es itinerante. En el resto de pelis, si no recuerdo mal, las víctimas se van muriendo cada una por su parte. En la primera se van juntando justo antes de que vaya a suceder cada accidente, pero luego cada uno se va para su casa. Sin embargo, en esta, si no recuerdo mal, a lo mejor no estoy recordando mal, a mitad de la peli se juntan todos los sobrevivientes, que no son pocos, son más que en la primera. No me acuerdo exactamente cuántos, pero son más. Además, se juntan todos en la casa de la protagonista, elaboran un plan de acción, porque como he dicho también, esta es una de las pocas donde a los protagonistas le dicen oye, hay una manera de que podáis salvaros, que es que haya una nueva vida. Dicen, hostia, una mujer embarazada que se iba a morir en un accidente, vamos a averiguar quién es exactamente, porque no caemos en la cuenta quién. Y van todos como entropelen en el coche, yendo de uno para otro, e investigando a ver quién nariz será esa mujer. Tiene como más urgencia esta entrega que el resto. Luego recuerdo que el final en concreto es decepcionante, porque resulta que no era el niño que tenía que nacer, sino que lo que tiene que pasar es que la prota se tiene que ahogar, pero que luego la rescaten. Me parece un final un poco confuso. No así el epílogo que sucede en una orbacoa, como el punchline de la peli, en plan... Así que bueno, vamos allá. Yo a esta le ponía un 7. A ver si después de verla le sigo dejando ese 7, o me decepciona. Ya veremos. Sigue molando, sigue estando bien. Es una película tremendamente cruel, tremendamente gamberra, y mucho mejor que la primera. Efectivamente los personajes dan igual. La protagonista principal, Kimberly, no tiene nada de personalidad, más allá de he tenido esta premonición y tengo que intentar averiguar qué cojones pasa e intentar salvar a la mayoría de la gente que pueda. El prota de la primera es un tío muy obsesivo, por lo tanto tiene sentido que sea él el que tenga la premonición. Aquí es una chica que no sabemos absolutamente nada de su vida anterior a este fatídico accidente, más allá de que su madre se murió. De hecho, en un momento dado, intenta hablar con su padre en plan... Oye, ¿mi madre tuvo alguna premonición alguna vez? Y no le dan respuesta ni nada, así que eso no se explora. Luego, el otro prota, que es el policía, contrataron para hacer de él a un tío... ¿Cómo se llama el que hace de policía? Michael Landis. No tengo nada en contra con el tal Michael Landis, pero tiene cara todo el rato de aburrido. Y es su cara. No creo que pueda poner otra cara. Tiene los ojos todo el rato caídos. Vamos a salvar a la gente. Te voy a apartar para que no te atropelle la furgoneta. Soy un policía. Luego, hay otro personaje secundario que es el que está puesto todo el rato de droga, pero el policía tiene más pinta de estar puesto que él. Y el resto de personajes totalmente olvidables, excepto sus muertes, que son muy terroríficas y súper gamberras. El accidente inicial, la hostia. O sea, sigue siendo tan bueno como lo recordaba. Lo que no recordaba, y que es un detalle muy bueno, es que ponen muchísimo más énfasis en esta, en el orden en el que se mueren durante el accidente. O sea, antes del accidente, ya todo está grabado como que realmente va a ocurrir algo terrible en esa carretera, y te van presentando a la gente que está conduciendo por esa carretera. Y ponen mucho énfasis en quién se muere uno detrás de otro. Y lo interesante es que luego, más tarde en la película, no te lo dicen. Lo que el director espera es que tú hayas prestado atención, y tú te acuerdes en qué orden se han muerto, y tú pienses, vale, entonces el siguiente que se va a morir es este. Que lo que hacen, como dije en el primer capítulo de la retrospectiva, es, en lugar de matarlos por orden, como en el resto de pelis, los matan del último al anterior. Si bien los personajes en sí mismos no tienen interés, el argumento en sí, la trama, el misterio, sí que lo tiene. Hay una escena muy interesante, en la que están todos los supervivientes yendo en el coche, y se ponen a elucubrar, a ver, ¿por qué la muerte está yendo a por nosotros en concreto? No a otras personas, sino a por nosotros. Y es que todos tenían una conexión con los supervivientes de la primera peli, del vuelo 180. La gente que se muere en esta peli son los que supuestamente se iban a morir en el lugar de los supervivientes de la primera. Entonces, está muy bien porque están todo el rato... Para ser un concepto tan simple, aquí realmente cogen todo lo que no hubieran utilizado en la primera peli, e intentan dar todas las vueltas posibles. Por eso a partir de aquí el resto de pelis no son interesantes. Aquí ya han exprimido todo el jugo que podía dar esta serie, de ahí que la tercera, personalmente la cuarta y también la quinta, ya no tengan ese interés. Está mucho mejor dirigida, si la primera parecía un telefilme, esta, sin ser aquí la re hostia de cine independiente, sí que está grabada con más gracia, con más gusto por experimentar un poquito. La aparición de Tony Todd como William Woodward es mucho mejor. Si bien en la primera era un personaje misterioso, pero molaba más su interpretación que la aparición en sí misma, porque era en una morgue, pero la morgue más aburrida ever. Aquí es en un sitio lleno como de puertas de metal, y fuego, y todo como rojo y verde, o sea, tiene una cinematografía más interesante. Ariel Arter, la superviviente de la primera, el manicomio en el que está al principio, está rodeado como de una neblina, tiene un toque incluso de gótico. Y al final, ahora que ya me lo sabía, no me ha resultado tan decepcionante, claro. Por lo menos esta tiene una resolución, no como el resto en los que simplemente dices, no habéis derrotado la muerte, os van a matar sí o sí. Aquí los protagonistas claramente, bueno, los protagonistas, la chica Kimberly y el policía, claramente se salvan. Y no aparecen en ninguna otra. Así que es canon que se han salvado, ¿no? Tampoco hay ganas de que aparezcan en otra, porque a pesar de que son los protas, como he dicho, no son personas interesantes. Dije que esta es la única en la que se muere un niño, bueno, pues no solo eso, sino que se mueren dos niños, no solamente el chaval al que le clava contra el suelo el cristal de manera horrorosa, que tiene 15 años, no es tampoco un niño, es un adolescente, sino también el del final, el de la barbacoa, que ya es como un fuck you a la audiencia, que es probablemente el mejor final de la saga, sin contar el de la quinta. El final de la quinta también era muy bueno, claro. Sigue siendo una película de siete, sobre todo comparado con el resto de entregas. Tampoco es la gran obra maestra. Si no te gusta el terror, no vas a disfrutarla nada. Pero está razonablemente bien para pasar el rato. Solamente quedan... Esta, esta, esta tres. Recuerdo que la tercera me pareció una soberana mierda. La cuarta no la he visto, pero no tengo expectativas, porque sé que ignora la segunda totalmente. Y la quinta, aunque cambia un poquito las cosas, me pareció un poquito aburrida. Espero que me disfrutéis sufriendo, como disfrutáis viendo a todos estos personajes morir. Nos vemos en Destino Final 3. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!